En novelas cubanas Mulata Novela original de Marcia Castellanos Parra Asesoría, María Isabel Colmenares Dirección General, José Alberto González Quiroga Mulata Así me gusta, Verónica Así me gusta ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Perra! ¡Se acabó! ¡Se acabó, Enrique Reiner! A partir de hoy, entre tú y yo, hay un pacto de muerte ¿Entiendes? ¡A muerte! A mí no me intimidan tus caprichos de niña malcriada y voluntariosa, Verónica de Velasco Ella no dice, ni siquiera parece inmutarse Se lleva la diestra a la comisura de los labios Ahí, donde mismo estuvo hace unos segundos la mano de Enrique Reiner Y seca el fino hilo de sangre que habla de golpe y de fuerza superior Hay silencio Ni siquiera la desnudez involuntaria de ella dice cosa alguna Tú sabes que he hecho todo por conquistarte con la mayor caballerosidad del mundo Pero tú no cesas en tu empeño de humillarme y rechazarme Como si fuera yo el mismo demonio Tengo que mendigarte o arrancarte a la fuerza lo que debías darme con la mayor voluntad del mundo Porque soy tu esposo y me perteneces Yo no le pertenezco a nadie en este mundo, Enrique Reiner Pero si eligiera un dueño ¡Jamás ibas a ser tú! Yo sé quién eres Yo te conozco He visto lo que representas Sino lo que llevas por dentro en esas malditas entrañas calculadoras y malignas ¡Y me pecaste! Es que... Me sacaste de quicio Pero no fue mi intención maltratarte ¡Te estaba haciendo el amor, maldita sea! ¡Como a las bestias, maldito! ¿Y qué cobertura vas para hacértelo de otra forma? ¡Dime! En mí no habrá ni... Ni habrá nunca menor cobertura para ti, Enrique Y esta ha sido la última vez para tus bajezas Si esa mano vuelva a levantarse en mi contra Este odio que sentimos Porque tú también me odias a mi Enrique Reiner Vas a verse Y de tal manera Que vas a arrepentirte de haberte casado conmigo ¡Yo te lo juro! Ese enjocamiento se te tiene que quitar un día, ¿no? No tengo ningún enjocamiento, Matamasa Si no te conociera, Pablo Siempre estás hablando y diciendo cosas Es evidente En el rostro viril del mulato hay una mueca de inconformidad que casi lo transforma Y los ojos negrísimos parecen como si estuvieran hundidos por alguna causa que se mantiene silenciosa y silenciada a la vez Pero ante la experiencia, el silencio habla sin verbo ¿Qué tú quieres saber de ella? No Pues ahí te va Enfurruñar y pegar techo, pero con su marido al lado Toitico anda como te dije que iba a andar, Pablo Ya veo Pablo, mi hijo Tan difícil se te hace conseguir olvido Por un poquito te arrancan el pellejo Y ahí sigue ese corazón rabiando por lo que no tiene que rabiar, cariño Pues no, Matamasa Tú estás diciendo lo que no es Para mí me queda algo de pena y eso Pero mi cabeza anda bien Tal como tú dices que anda la vida de la señorita Ay, Pablo, ojalá Ojalá porque hay sentires que son como la ponzoña Incan, duelen y hasta te arrancan el pedazo Olvida que a mí no se me cae ningún pedazo, Matamasa Olvida La palabra olvido es demasiado grande para recibir órdenes Los cafetos parecen pretextos para tener las manos oscuras ocupadas Las espaldas expuestas al sol Pero la naturaleza no tiene la culpa de que el hombre la utilice La naturaleza se esparce y deja ser como si fuera dócil Como si fuera niña Pero sabiendo que es la naturaleza Esos sentimientos amargos que se aspiran en el aire No detienen el tiempo Ni rompen la esencia de la vida Pero no puede negarse que si rompen otras muchas cosas A voluntad o por designio del destino Se rompen ¿Qué es eso? ¿Un cocimiento? Pero si yo no me siento indispuesta, Dorote Mire, niña Luego, después de pasar los días malos del mes La mujer tiene que tomar cosas y así está mejor y más limpia Eso té se lo daba siempre matomasa ¿Por qué no se quiere tomar el mío? Yo se hace y también me lo tomo todos los meses cuando pasa los días Ya sé, ya sé Pero sabe mal Entra en el aire y tómelo Estos momentos me saben a quién Ay, y a mí también Los hombres debían pasar por los mismos toiticos los meses para que supieran lo que moca pica Ay, horrible Pero no se tomó el fondito, niña Y dice matomasa que Matomasa que diga lo que quiera Pero yo no me llevo ni un sueldo más a la boca, Dorote Anda, prepárame una buena tina de agua tibia ¿Va a salir la señorita? Es posible Y como quieren verla ya Su mamá de usted anda como loca para verla y para contarle eso de la visita de su prima Beatriz ¿Su prima va para allá o viene para acá con nosotros, niña? No sé, Dorote Pienso que eso lo debe decidir ella Sal de aquí ya, negra Sí, don Tendré que resignarme a que nunca compartas conmigo la mesa Dorotea me había dicho que... ¿Por qué la tratas así? No me gustan los negros y menos metidos en la habitación Esta no es tu habitación Ay, Verónica Amas las guerras conmigo ¿Puede subsanarse nuestra discrepancia comensal? Iré a la mesa cuando sienta deseos de ir a la mesa, Enrique Ahora déjame en paz ¿Sigues indispuesta? Sabes que sí Es lamentable Parece que tú, niña, se ha olvidado de ti Después de tanto amor en el canalla Tanto mismo Ni haberte bien Ahí es tan feliz que no se acuerda ni de ti Ni de mí Ni de nadie en la reliquia Ni que tú me entendieras para linchar así Che valinta Cara Menos mal que tú no te enamoras así Porque cómo se sufre, canalla ¿Cómo se sufre? Verónica, hija No quisiera que guiada por tu capricho de rechazo Inventes cosas tan graves Como esas que me estás diciendo No he inventado nada, papá Y me interesa en decírselo Es uno solo Que usted sepa Que si la mano de ese que usted quiso ponerme como esposo Vuelve a levantarse en mi contra Jamás volverán a verme la cara en este lugar Nunca más Está grave el semblante del amo Escudriña el rostro hermoso de su única hija Y trata de hurgar en esos ojos azules Como deseando un detalle que desmienta lo que acaba de escuchar ¿Puedo pedirte algo? Usted dirá Ay, no veía la santa sora que estuvieras aquí Ay, ya mandé a que te hicieran una buena limonada Estás linda, hija ¿Qué me dices de la visita de Beatriz? Para mí será muy importante, mamá Por supuesto Tendría con quien hablar con la certeza de que se me escucha Ay, no exageres, querida ¿Vas a decirme que no hablas con tu esposo? No hablo con Enrique, mamá ¿Crees que Beatriz deba hacer estancia aquí? O allá en tu hacienda ¿Mi hacienda? Eh, no te informó Enrique Sobre ciertos acuerdos que tomamos No Cuéntale, Pedro Cuéntale Dorotea Maldita negra tortuga ¡Dorotea! Enseguida voy, súmese Mande, don Enrique ¿Dónde está la señora? Ella salió Eso lo sé Te pregunto a dónde fue Ah, eso sí que no lo sé, don ¿Y cómo se vistió? Pues, bueno, así como se viste ella siempre Pa' ahí a pasear Maldita sea Parece que se cae el mundo Se ha formado de momento un remandingo en el cielo ¿En dónde se andará guareciendo? A ver si se descalabra como la otra vez ¡Misericordia! Esto parece que no tendrá fin El cielo se está cerrando por completo ¡Ay, maldita suerte la mía! El peñasco Aquí la naturaleza tuvo un capricho Y le hizo un lugar a la evasión A lo fortuito Y aquí se está guareciendo la hija del amo La esposa del reinel La rebelde Verónica Siempre amó esta cueva En cuyas rústicas paredes Grabó jeroglíficos que no dicen nada O dicen algo que sólo ella entiende Ahora está asomada la entrada Dejando que el azul de sus ojos Converse con la intensa lluvia Cruza los brazos Y permanece quieta Como si no tuviera nada en qué pensar Pero Bosca Vacía Silenciosa O quieta Es hermosa Eso no puede negarse Enfundada en su traje de montar No parece ser esa Que casi inerme Se resigna a un lecho frío Y a un esposo enemigo Eso es Asoma más la cabeza Y busca en la distancia Hasta que allá Tan lejos Distingue esa silueta Que jamás le pasaría inadvertida ¡Pablo! ¡Pablo! Ven aquí Lo ve venir bajo la lluvia Con el pecho fuerte descubierto Y los pasos firmes de siempre No sonríe No gesticula No se sorprende Ha sabido Y sabe enmascarar La sorpresa ¡Ah! Has venido como caído del cielo Parece un milagro Es que vi a Canelo Amarrado en la ceiba Y como tiene la pata enferma Me preguntaba Quien lo había sacado Como no vi a Canalla Lo insinuye a él Ignoraba que tuviese Una pata enferma Yo cogí a Canalla Señorita Porque no sabía Que usted la necesitaría Y había que corretear un poco Claro Silencio O hay mucho O no hay nada que decir La del poder es ella Y detalla la alta silueta De punta a punta Como buscándole el porqué A su silencio Él enmascara Sus pupilas negras Y mira sin mirar Mientras le aconseja Al corazón Que aminore la marcha ¿Por qué me saludas Con tanta frialdad, Pablo? ¿Me guardas rencor Por lo que pasó? No, no, señorita Yo no tengo que guardarle Rencor a la señorita Te hace lo que quiere Cuando quiere Más no hay que decir ¿Y... ¿Y si yo te pido Que digas? Suerte de magia Que a veces envuelven Ciertas atmósferas Vestigios diabólicos De no sé qué Que a veces complica La existencia Hay sensaciones Que llegan Cuando nadie las llama Tentaciones que tocan Cuando nadie las ve ¿Yo? ¿Qué... ¿Qué quiere que diga, niña? ¿Algo? ¿Cualquier cosa? No sé... Yo te voy a decir, Pablo Abrázame Bésame Y di que me extrañas Abrázame Bésame Y di que me extrañas, Pablo Hazlo Personajes e intérpretes Verónica Magdalis Alonso Pablo Javier del Toro Enrique Oscar Alejandro Viñas Don Pedro José Raúl Martínez Dorotea Linet Saladrigas Doña Carmen Yaumara Rodríguez Y Mato Maza María Antonia López Tomei Equipo técnico y de realización Musicalización y sonido Sana Elvira Ávila Grabación Luis Alejandro Santana Cabrera Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Asesoría María Isabel Colmenares Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Mulata Álvaro Música A Música Gracias por ver el video.